y y hola gente como estan mi nombre es Gerson y bienvenidos a un nuevo video para el canal en este video les traigo a como modifique mi celular para pegar todo rojo aumentar la sencilla y dar todos los tiros a la cabeza en cualquier modo pvp clasificatoria doble escuadra cualquier modo y bueno esto nos va a estar ayudando aumentar la sencilla calibrar la sencilla a dar todo rojo todo rojo así que bueno esto funciona para todos los dispositivos para samsung xiaomi el gia guaya kate motorola hyundai redmi en fin y cualquier celular que ustedes tengan con tal sea andre bueno cualquier vídeo que ustedes quieran cualquier cosa que ustedes quieran démoslo en los comentarios para estar subiendo este vídeo lo más rápido posible ya que estoy subiendo vídeos todos los días de dos tres vídeos todos los días bueno empecé creo que tengo dos días ya subiendo vídeos otra vez continuamente así que bueno démoslo en los comentarios que vídeo les gustaría que trajera déjenme su like suscríbase al canal para estar subiendo más vídeos así y bueno para no hacer vídeos más largos ya saben quédense hasta el final del vídeo espero que entiendan todo un comentario me llevarán demasiado compartiendo el vídeo y nos vemos en la modificación gente aquí está este lo que yo modifique para modificar mi teléfono samsung android bueno vamos a modificar así que bueno que vamos a estar haciendo gente que vamos a estar haciendo gente bueno nos vamos a ir a donde lo primero sería opción desarrollador la persona que no tenga activado es muy fácil activarlo sonamos acerca del teléfono no vamos información de software no vamos número de copilación le damos hasta que ya no diga que son desarrolladores ya no necesitamos le damos aquí opción desarrollador bueno después que estamos ahí vamos a buscar y vamos a buscar algo dice tamaño del tamaño del buffer logger nos vamos a poner en lo máximo que haya 18 16 8 m o 4 m bueno aquí tamaño del buffer de cada cpu 16.000 categorías la ponemos así como yo las tengo 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 espero que las vieron nos vamos a ir accesibilidad en si la que vamos a estar haciendo nos vamos a ir a aplicaciones instaladas adiós no no es ejemplo de accesibilidad disculpen ahí no vamos a ajuste vamos a poner la confusión como yo la tengo 1 3.00 4.50 retrocedemos retrocedemos vamos a ir a donde vamos a ir a interaccionabilidad introductor universal ajuste número de exploraciones 1 número de velocidad de exploración 1 esto lo tenemos por grupo esto en la primera opción esto lo tenemos así así como viene todo desactivado no vamos a retroceder no vamos retrasar mantener pulsado lo tenemos 0.3 nos vamos a ir a tamaño esto lo tenemos así que automático 900 así ninguna y nos vamos a ir a pantalla pantalla nos vamos a ir a tamaño estilo de fuente y lo tenemos así y buena gente ya esto sería todo ya mañana de otra parte y otra parte de otra parte así vamos a pasar un año subiendo partes así que bueno ya mañana es una otra parte que faltarán algunas opciones y bueno esto funciona para todos los dispositivos como le dije esto lo ayudo demasiado levantar mira todo lo que ustedes quieran hacer así que bueno pruebenlo para que vean que le va a funcionar al 100% y bueno a pegar todo rojo así que bueno nos vemos en otro vídeo chao chao